Música Cornago es un municipio de la Rioja Baja, situado a orillas del río Linares y a 750 metros sobre el nivel del mar. Música Limita con la provincia de Soria y se enclava dentro de la Sierra de Alcarama. Música Está también incluido en la ruta riojana de los dinosaurios y en su jurisdicción se encuentra uno de los yacimientos dignitas más importantes de la Rioja, el de los Cayos. Música Al llegar a Cornago, repasamos el pueblo y nos dirigimos en primer lugar hacia el mencionado yacimiento de Ignitas de los Cayos, junto al barranco que le da nombre. Música Una vez allí, visitamos el yacimiento principal, el denominado Cayos A. Al comienzo, encontramos algunas huellas bastante deterioradas y una zona de ripples, un característico rizado de la roca originado sobre la arena de la playa hace millones de años. Música Música Conforme nos vamos acercando a la zona principal, las huellas son cada vez más profundas y de mayor calidad. Esta zona se halla protegida por un tejadillo construido en 1988. Música Destaca aquí un rastro de 26 hignitas de tres dedos que oscilan entre los 36 y 45 centímetros de largo y que se conservan en excelente estado. Música Pertenecen a diferentes dinosaurios carnívoros del Cretácico. Música 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 De vuelta hacia Cornago, hacemos una pequeña parada para contemplar el impresionante paisaje que rodea la peña de Isasa y el monte Gatún, con las poblaciones de Muro de Aguas y Villarroya. Música Por el fondo del valle discurre la carretera que va de Cornago Arnedo, que salva al río Vallaroso por el puente llamado de las Pasadas. Música Ya en Cornago y antes de la comida, subimos hasta la zona del castillo para tener una extraordinaria panorámica del caserío cornagués y del bosque. El bonito pero árido paisaje que lo rodea, compuesto fundamentalmente por plantas que aguantan la sequedad del terreno, como tomillo, romero, ollaga, sisallo, pontina o esparto. Música 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 La bajada hacia el restaurante la realizamos por la zona oeste del pueblo para disfrutar de una de las vistas más bonitas del mismo. Sobre las 4 de la tarde, comenzamos el recorrido por los lugares más interesantes. En primer lugar, nos dirigimos hacia el arco de la Piedad, arco rebajado de lo que pudo ser una de las puertas de la muralla medieval de Cornago. Sobre él, la ermita que le da nombre, dedicada a la Virgen del Rosario. Música Por la calle Cantón Plaza llegamos hasta la Plaza Mayor, situada en el centro geográfico del pueblo y lugar donde se celebran los principales acontecimientos del mismo. Música Junto a la Plaza Mayor, en el edificio de las antiguas escuelas, se encuentra el centro de interpretación del Castillo de la Luna. Al llegar, nos recibe la irosa figura de don Álvaro de Luna, señor de Cornago, condestable de Castilla y maestro de Santiago. El centro está dividido en 4 salas temáticas. La sala 1 está dedicada a la invasión árabe de la península y del Valle del Ebro. La sala 2 está dedicada a la reconquista y la formación de los reinos cristianos con Cornago entre los reinos de Castilla, Navarra y Aragón. La sala 3 a la familia de los Luna, propietarios del Castillo de Cornago. En la sala 4 se muestra la vida en el Castillo y su doble función como espacio de relación social y bastión defensivo. Tras esta visita, comenzamos la ascensión hasta la parte más alta del pueblo, deteniéndonos en primer lugar en la ermita de Santa Catalina. Por su emplazamiento en el centro del pueblo, se emplea como segunda parroquia. Construida en el siglo XVI, consta de una sola nave, sacristía y corro. Los frescos fueron restaurados en 2001 por el pintor Carlos Corres, natural de Cornago. En el retablo, destaca la imagen romanista del siglo XVI de Nuestra Señora de Gracia de Campolapuente. Continuando la ascensión, llegamos hasta la plaza de San Blas, donde se encuentra el palacio de la familia Baroja, casona del siglo XVI, construida imitando los palacios de esa época renacentista. El edificio consta de tres plantas. La planta baja es de mambostería comportada de ladrillo con arco de medio punto. La segunda y la tercera son del ladrillo. El ático está formado por arquillos a modo de construcción aragonesa. También aquí se encuentra la ermita de San Gil San Blas, construida entre los siglos X y XI y que, según algunos, se levantó en el lugar que ocupaba la sinahoga del barrio judío de Cornago. Es la más antigua de Cornago y consta de una sola nave y un presbiterio que termina en un ábside semicircular. El pintor local Carlos Corres decoró tanto el ábside como el techo de la nave. En este podemos ver las figuras de los cuatro evangelistas y las de San Gil y San Blas, titulares de la ermita. En el ábside podemos ver un paisaje invernal en el que las manos de Dios envían su bendición a Cornago a través de las rosquillas de San Blas. Finalmente llegamos a la parte más alta del cerro donde se asienta la iglesia y el castillo. ¡Suscríbete al canal! La iglesia de San Pedro es un edificio levantado en sillería, sillarejo y ladrillo. Su construcción se inició en el siglo XV, aunque su mayor parte corresponde al siglo siguiente. Es de una sola nave, con cabecera triangular, coro a los pies y acceso por el lado sur. En su retardo barroco del siglo XVIII destacan las cuatro columnas salomónicas con su abundante decoración de sarmientos, hojas y racimos. En su parte central, la figura de San Pedro, titular del templo, escoltado por las de San Pablo y San Andrés. Como un anexo al templo, por su cara norte, se encuentra la capilla de la Virgen de la Soledad, patrona de Cornago. Su techo y paredes están recubiertas de pinturas murales en periodo de restauración. Su techo y paredes están recubiertas de pinturas murales en periodo de restauración. Tras la visita de la iglesia, realizamos la del castillo, que es una estructura rectangular flanqueada por cuatro torres, tres de ellas cilíndricas y la cuarta cuadrangular. El castillo actual pudo construirse a finales del siglo XII o comienzos del XIII. En el siglo XIV, el rey Enrique de Trastamara lo donó a don Juan Martínez de Luna, lo que hizo posible la inclusión de esta familia en Cornago y posteriormente la creación del señorío de ese nombre. Enrique de Trastamara lo donó a don Juan Martínez de Luna, El hecho de que fuera utilizado como cementerio hasta el último cuarto del siglo XX posiblemente facilitó su conservación. Al terminar esta función se realizaron labores de desescombro, que sacaron a la luz diferentes tipos de empedrado, un aljibe, un lagar y una bodega. Música 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 Desde sus torres y almenas se obtienen unas amplias y extraordinarias panorámicas, tanto del caserío cornagués como de sus alrededores. Música 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 La última visita fue para la nevera, recientemente restaurada, construcción de planta circular cubierta por una bóveda cerrada. Levantada por los árabes, servía para almacenar la nieve en invierno y poderla utilizar en época estival con fines terapéuticos, conservar alimentos o elaboración de bebidas frías, entre otros. Música Terminada la visita y de camino al coche, tuvimos la posibilidad de saludar a una de las muchas cornaguesas que tradicionalmente se han venido dedicando en sus ratos libres a la elaboración de alpargatas. Música Música